Música Bien amigos, estamos con César Langa, quien es el presidente de la Asociación de Judo del Distrito Nacional y en representación de la Federación. César, cuéntenos sobre este torneo de Judo Naco que una nueva vez se estará poniendo en escena. Gracias, fíjate, yo perteneco al Judo Naco, yo salí de aquí, soy naqueño, pero en mi rol de presidente de la Asociación de Judo del Distrito y como perteneco también al Comité Ejecutivo de la Federación, también nuestro presidente Gilberto García que por compromiso está fuera del país, no pudo asistir a esta rueda de prensa. Nos sentimos altamente orgullosos, la Federación y la Asociación es muy orgulloso de que nueva vez se ejecute este evento que es uno de los eventos más prestigiosos y que le da más sabor, más calidad al Judo Dominicano porque es un evento internacional y a la vez nacional prácticamente, porque participan prácticamente todas las provincias del país. ¿Qué valor tiene para ustedes que año tras año se esté realizando este evento donde ven a los principales judokas del país? Sí, fíjate, aquí participan el Censi Chala junto con la Asociación de Padres del Judo Naco, son los organizadores. La Federación y la Asociación de Judo del Distrito le dan todo el apoyo logístico al evento. Para nosotros es muy motivador ver que un club, en este caso pertenece al Distrito Nacional, pero podría ser de cualquier parte, de donde aglomera, aglutina a todos estos atletas, están en desarrollo y otros son muy destacados. Para nosotros, participar en un evento como este, sube el nivel del evento y no solamente que esto sea, se ha regado la voz también fuera de nuestras fronteras. Por eso es que cada año participan más países como clubes invitados y por eso es la Copa Internacional, que ya hace varios años se está realizando en esta manera, en este modelo que es internacional. Están viniendo más países y más personas aquí al evento de la Copa Naco, el Judo Naco. El sentir de que un evento como este está influyendo para que el Judo, que en los últimos años ha sido una de las principales disciplinas deportivas, ¿qué le ha dado medalla a la República Dominicana? Sí, va de la mano con lo que te decía anteriormente, o sea, es eso. Se ha desarrollado mucho más, se está practicando mucho más, los muchachos están mucho más motivados. Y eso hace un conjunto de una simbiosis que se da, una sinergia entre los padres, entre los atletas, los entrenadores, los ejecutivos, los directivos que estamos en esto. O sea, todos juntos hacemos la gran familia del Judo Dominicano. En este caso se está reflejando en la Copa Naco. Entonces la Copa Naco es eso, donde se dan los mejores atletas que vienen aquí a este evento, que saben que es de un alto nivel. César, ya por último, la exhortación, usted como miembro de la federación y también como presidente de la asociación, ¿para qué se den cita a este evento? Bueno, esto es una fiesta, una fiesta para todos los yudokas dominicanos. Esto es una fiesta, como lo hacen los otros eventos también. Y ahora tenemos la oportunidad, nueva vez, este sábado 19, desde las 9 de la mañana, los esperamos a todos. Ahí va a haber varias sorpresas también, no las podemos decir todavía, no estamos autorizados, pero hay muchas sorpresas todavía. Y una de las, sí estamos diciendo, se va a transmitir en vivo el evento, por primera vez a través de las redes de Facebook Club Naco. O sea, vamos a tener esa novedad, aparte de otra que vamos a tener. O sea, que lo esperamos que vengan, porque no se van a decepcionar. No vale la pena venir y a compartir con todos los atletas y toda la familia del judo Naco. Gracias, César. Encantado.